La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto de presentación de las nuevas formaciones del ferrocarril Sarmiento. La mandataria señaló que la inversión en la modernización ferroviaria implica un salto cualitativo sin precedentes. El ministro de Defensa, el diputado nacional Andrés Larroque y la titular de Madres de Plaza de Mayo inauguraron junto al ejército obras públicas en Florencio Varela. La Secretaría de Comunicaciones informó que en mayo de 2016 tendrán 4G las ciudades con más de 100.000 habitantes. Los bombardeos en Gaza ya provocaron medio millar de muertos en dos semanas. La operación israelí Filoprotector ya causó la muerte de 508 palestinos y por la respuesta de Hamas han fallecido 15 israelíes. La Cancillería Argentina condenó la violencia en la franja de Gaza e Israel. El gol del colombiano James Rodríguez a Uruguay fue elegido por la FIFA el mejor del Mundial de Brasil. Mayer avanzó al puesto 27 del ranking ATP tras ganar en el abierto de tenis de Hamburgo y alcanzó el mejor lugar de su carrera.